Bueno Hoy toca probar el Rocket Racing De modo que nunca antes jugamos Así que nada, le mandamos Y esto? Ahora que no entiendo nada Le mandamos Che, esta bueno, esta bueno el manejo Para hacer un derrape Que me pasa? Uff, amigo Esto está bastante piola Si no tengo la parte de ahora el turbo Ah, te recabió Ah no, te tengo pegado Te tengo pegado Nooo, pues está mal Uff, te violé Ahí, ahí, bolú No, no, el turbo es un montón, boludo Es un montón el turbo Nooo, hijo de puta Nooo, la concha de tu madre ¿Cómo es una pública? Mándale Una pública Le mandamos, ¿no? Ahora sí que se pica picante Uy, ¿y estos? Uff, se pica con ganas Se pica picante Uff Uff Se pica picante, eh Si, si, si Olvidate Ah, acordate, boludo La técnica GTA Si ganás vos, gano yo No te preocupes que no voy a ganar ahora, tío Ah, me quedo tranquilo Uff 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 Los triffs que me estoy creando acá Ojito Vení Uff Uff Casi, compa Uff Ese TR se va Me estoy pisteando como un campeón Che, a todo esto estoy en segundo lugar, boludo Primero está ahí y adelante Si, 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 si Lo tengo acá Acá nomás Ojo que tengo turbo, se pica Ok, última vuelta No, no alcanzo ni ahí, boludo Pero ni ahí Ojo que a lo mejor sigue Ojo que te alcanzan Y yo no derrape, boludo Unieron 40 acá de la nada, boludo Uff Un momento derrape Mierda Desperdicito del turbo Va, terminé sexto Séptimo Como el culo ¿Qué puso, boludo? ¿Cómo está? No sé, boludo Aparecieron 40 de la nada, boludo Está Mr. Beast, boludo, mirá Fue boicio ese día, boludo Saca el lobby, boludo ¿Qué? Corre punto Bueno, como son Unas partitas normales Bueno, mándale comida No, que lugar de mierda No, boludo Cae medio mundo No, pues es un lugar de mierda cual este Yo te dije que elijas vos Sí, bueno Me veo liado No sé, boludo Yo caigo acá No hay nada, amigo, no hay nada Hay un pedacito de metal, boludo Y... Está lleno de gente Yo me voy a la mierda, eh Fuera de joder Bueno, vení conmigo Acá tengo una escopeta para vos Y ya me mataron, boludo Bueno, yo necesito huir urgentemente Si no es molestia Voy a ir a... Vamos a Villa Viñedo, boludo Está lleno de negros, eh Sí, boludo, en todo lado Y yo rompí el árbol como un pelotudo No, pero acá hay un jefe, boludo Por eso No, hijo de puta Tomás Vamos Guarda Epa ¿Lo viste? Tengo destruyendo acá Está asomadito, asomadito Eh, yo me las voy a la mierda Tomás Cuarenta y tres le saqué Cuarenta y tres le saqué Está, está Vení, boludo, vení, vení, vení Vení, vení, vení Uhuuu Casi Ay, boluda Ay, boluda Ay, boluda Ay, boluda ¿Dónde está? Ah, sos malísimo Ah, está en la torrecita, boludo Es un pussy Tirale todo, tirale todo Tiene rampa, piso, paredes No, no vale la pena Vamos, vamos Vamos ¡Boludo! Uh, boludo No, te la puedo creer, boludo Ojo, boludo Ay, no, no, no Ay, boludo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, boludo! Se revieron, amigo Déjame en paz Ah, bien, che ¿Y dónde camo? Acá, ¿te parece? Ahí también hay jefe Encima ¿Acá? Ahí también Prácticamente cualquier lugar hay jefe Pero bueno Igual, entonces nos caemos en cualquier lugar Uff, caemos en el coso en el tren, boludo Evo, le caemos, le caemos Tirate, tirate, tirate Seguíme, sigíme Ahí había 40 chabones en el tren Sí, 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 retirá, boludo Retirá Hay gente Vamos Empunga Vamos, vamos, vamos Aunque estemos en bolas, le mandamos Dale Uff Está guay No viene el dúo Por 17 le saqué Está guay Está guay el dúo ¿Qué pasa? No mate Boludo Mate, mate, mate Puro no tenés, ¿no? No soltaron, así que No, boludo, hay gente por todos lados Por todos lados, eh Literal Yo me voy a esconder acá como un cagón, boludo Pero me quiero curar, boludo Estamos jodidos mal, boludo Creo que se fueron igual La pija La pija, boludo, la pija No, 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 no Baja, 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 baja Escucha, hay que hacerles creer que Estamos acá arriba No, por acá no, no, por acá Sí, sí, sí Uy, viene gente No, se están matando ahí Sí, sí, se están matando Vamos Vamos Por mí, sí Tenés que apagar a uno Uy, mirá a este boludo Que está en la piedra, boludo Punta Y apagalo, vení Ahí, el de la piedra, boludo Está regaladísima, apagalo 110 Lo bajé Corre Listo No Está un Un tiro, boludo Uff Uy, se pica No, boludo Uy, me deletearon pero mal No te deletearon Me hicieron Borongas Corremó Sí, sí, sí Me cogieron por todos los Orificios, boludo Uff Estás en la B No, no Estás en la B Estás en la B Ay, 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 ay Hacése la caber Ahí va Noto es color de rosas Ya Che Eran el abuelo Eran el abuelo Eran el abuelo Hay que tratar de caer En... En el tren, boludo Es go Ahí está caer, boludo ¿Dónde? Lo viste Lo viste De acá Acá, acá, acá Se pica, se pica, se pica Uy, ya, tú Dale Uff Está, está bastante piola, ah No, a mí está piolesi, boludo Yo tengo 200 de vida, boludo Estación, boludo Estación, boludo Se pica, ah ¿Vos decís que hay gente? Sí Yo no tengo fusil, lo único, boludo Tengo sus fusil y escopeta, no más Yo no tengo más De ponerla De ponerla De ponerla De ponerla Tampoco Está... ... Está roto Uno está roto, ¿o? Vale, bro Tampoco, boludo No, me cogieron Acordate que es automático Si, si, si Me acorralan, boludo, estoy acorralado No, de todos lados me vienen, boludo, dejate de joder Boludo, dejate, un juego suposible Acá me viene una piz Bueno, ¿Dónde caemos? En carretes clásicos no, porque eso es una porona Yo en Plaza Placentera, boludo Acá hay un chavo, boludo Es un bato ¿Cataste? Si, si Pero rompele todos los vidrios Se fue, se fue, se fue, se fue Vení lootear, tranquilo, tranquilo Vamos, vamos Me lo bajé, me lo... Apagar Volando, volando, volando Que buen término apagar, boludo Igual apagar es más para cuando matas a alguien con el sniper Claro A mi ya se me quedó Le apagás el windows Vea Baila acá Ya Uh, che, y si buscamos jugadores para que se unan Vea Hacer un re recital Che, uuuh Cheto Es bueno igual, eh Cuenta acá, boludo Salieron, me parece Fue gente, boludo Y si, boludo, salieron Lo que te dije Ah Si, ah Lo único que podes decir, ah Estás solo, boludo Bueno, regalado Uy, ah, viene el compi, viene el compi, boludo Viene el compi Me lo bajé Nada, muerto, listo, listo, listo Fede Volando, Fede, Fede Volando Si, igual este estaba regaladísimo, pero mal Fue un regalito, boludo Era un regalito así con envoltorio, viste Que la canchireado, que canchireado Que la canchireado, Fede No mataba ni a dos personas Atacachamos Uuuuh Ojo Ah si, fue la mierda, la re cago, niño Eh, viene, boludo Ojo Está solo este Guarda Uh, boludo Está el compañero acá, está el compañero de acá, boludo Me está disparando del otro lado Ya escucho, ya escucho, guarda No, 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 no Lo tengo acá abajo, boludo Bien Boludo, confundo su fusil con la escopita, boludo Contrazo, ah Me parece Uff Uff Casi le meto Le bajé un toque Ojo Uff No se moría más, que se yo, boludo Full pussy, eh, a la mansión, amigo Como dice Duki Ahora vivo en la mansión A poca cuadra de mi avenida Bueno, vamos a caer en Antesana 247 Sacá, boludo, está conmigo La reina Sabel Listo, suby, 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 suby Pará que le meto un snipazo En la jeta Buenísimo Listo Ahora vivimos en la mansión Zarpado Vamos a la voy a Diten lo tenés, no? Qué? No Tengo vendas, 15 vendas tengo No, no Dejá No, che, yo te ofrezco mi ayuda Yo te doy de comer y me mordés el brazo Vea Che, sin la vida Uff, estamos cotizados, eh Estamos cotizando al extranjero Me lo bajé Buenísima No, boludo A mí hice un emotesinger Ven de atrás, boludo, de atrás Volando Listo Vamos a bailar un poquito Che, no tenés un botiquín que te sobre De casualidad No Hacete el boludo, vos Yo te voy a agarrar No, boludo Vos está No, 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 sigue haciéndote el boludo Yo te voy a agarrar, vos No sé que te reís Ya tenés la vida Un fish, agarra Un fillito Un fillito El que abrió esto es un subitado Yo lo tiro No ¿Cómo vas a dejar todo esto así? Es una falta de respeto, boludo Dejar todo esto así Y no agarrar nada Siempre fijate si la escopeta tiene mira o no Si tiene mira es una pronga No, no, no tiene escopeta No, no tiene mira No tiene escopeta No tiene escopeta La escopeta no tiene escopeta ¿Hay gente? 116 A ese Al que está Uy, casi le meto un headshot, boludo, al Goku ese Construite, construite Está acá, está acá Boludo No, 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 no Sin nada de tirar, boludo Ojo Bueno, la puta madre No, boludo Pará un poco Pero tomate un descansito, boludo ¿Maldaste a uno? ¿Maldaste a uno? Vos remataste a mi dudo, yo remato al tuyo Ahorita Uff, buenísima 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 Fue muy clean, boludo Ah Me jomónico Cheeeeee Cheeeeee La boquita Voy a sacar un par de cosas de acá rápido ¿Ya no tenés algo de curación, boludo? Tipo algo de escudo, boludo Ahí, ahí, ahí ¿Ves el look que está allá? Ah, sí, sí El verde Deja el botiquín acá Deja el botiquín acá Deja cosas acá y loote allá Voy Bueno, acá hay escudo Listo Hay que venir a la zona, boludo Hay escudo y no sé qué más, boludo Tengo boobies igual, tranqui Ah, no sé cómo se llaman Boobies Las cosas de choque, boludo Las que te sacan volando Boobies Boobies Mi amigo que más sabe de Fortnite No, de curación no encontré nada Acá tenés más granadas boobies Granadas boobies Granadas boobies Las rebautizamos Miren el tren, eh Eh, nos podés llevar a la zona, vení, vení Nos podés llevar a la zona, nos podés llevar Tiene gente dormiendo siesta, pero bueno Hay que estar preparado para la guerra Listo Yo te dejo las granadas boobies No, no Yo tengo movimiento No, las dejo, boludo Porque tengo el botiquín, boludo Ah, allá hay una, boludo ¿A dónde? Marca, marca, marca Ah, sí, lo veo, lo veo Le bajé, 121 Mate Yo ataco de acá, boludo Ay Nos queda el tubo Ah, no No, boludo Uh, me bajé a uno de pedo, boludo De pedo Atrás Me re sorprendió, boludo Queda uno, boludo Volando Uh, qué lindo ¿A dónde? Uff No sé, dispara a los arbustos Dispara a los bush Sí, seguro está en un arbusto, boludo, hijo de puta Che ¡Vamoo! ¿Qué? ¿Lo maté? ¿O cómo? ¿Qué pasó? Se murió solo, boludo Vamos Una victoria para despedir el año Hermoso ¿Qué? 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 ¿Qué?